Te se ve recaleo, le ensino malo neo, curate que pa' Te se ve recaleo, le ensino malo neo, curate que pa' Te se ve recaleo, le ensino malo neo, curate que pa' Te se ve recaleo, le ensino malo neo, curate que pa' N'o si ve c'eta, le ensino malo neo, te se ve recaleo, le ensino malo neo, dicino malo neo Te se rea kaleo. Ah, vos. Tu buda tu campane. Kuda tu ke parneo. Mena. Mena. Este aonde mu tiktokli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!